Concentra llevamos cuatro años en la red de WBN y ¿qué ha supuesto para nosotros? Pues muchas cosas. Primero, poder dar servicio a nuestros clientes fuera, poder acceder a otro tipo de clientes al que antes no teníamos acceso, porque claro, obviamente no podíamos dar servicio en el extranjero. Y tercero, pues yo creo que en lo personal y en lo profesional nos enriquece, nos ha enriquecido muchísimo porque compartimos un montón de experiencias con todos los miembros de la red. Por ejemplo, nos vemos siempre tres veces al año en las distintas conferencias y el contacto con unos y con otros enriquece muchísimo porque puedes compartir experiencias, puedes preguntar un tema que cómo les ha ido a ellos, en fin, yo creo que es súper enriquecedor.